Antonio, ¿cómo definirías el performance? Pues una performance es una acción, una acción muy similar a una obra de teatro en la que interviene el espacio, interviene en cierto modo un guión o una idea que se desarrolla. Lo que pasa es que supuestamente, y digo supuestamente, la performance se trata de que sea algo vivo, algo que sucede una vez y ya está, porque si no sería una obra de teatro. Pero creo que eso no se cumple en muchas ocasiones. Muchas veces las performances se repiten una y otra vez y la gente dice, es que nunca son las mismas. Pero la idea es igual y es como... Bueno, sí, a veces se repite un cuadro, pero eso es así como los antiguos. Repetir el mismo cuadro una y otra vez. Se está usando mucho la performance para hacer reivindicación política. Y para mí, más que una performance, pues eso... ¿Cómo te diría yo? Me parece que es, en cierto modo, pues una manifestación, ¿no? Con las manifestaciones que se hacen para, contra, yo qué sé, la tauromaquia, contra... Pero de arte, me parece a mí, no sé si yo lo metería en una categoría artística, ¿no? Solo porque la haga el artista, ¿no? Pues entonces, si yo hago... Por ejemplo, yo soy cocinero, si yo hago comida todos los días, sí, soy cocinero, pero de mi casa no soy un profesional, ¿no? Si un cocinero hace una comida, ¿siempre va a ser alta cocina? No, evidentemente. Puedo hacer un plato y por muy cocinero que sea, pues pues es un plato mediocre, un plato ahí que ha hecho rápido para salir el paso o lo que sea, ¿no? Performance es una obra espontánea, al contrario de una obra teatral. Supuestamente, pero no siempre se hace así. Yo repito mis obras, pero nunca me vuelva a salir lo mismo, ya, hombre, claro. Yo mando un retrato, pero quedé en reciente. Amparte sin museo, no tiene razón de ser, claro. Es algo espontáneo, dice por aquí, ya hace en Molina.